Esta es la segunda parte ya que por el límite de tiempo he vuelto a empezar esto así que pues aquí os traigo la segunda parte de esta campañilla que vamos a tomar nada más que medio lano y mejorarlo y dejaremos aquí el episodio ya que he tenido que pararlo así que esto nada más que va a ser pues lo dicho Una mini segunda parte y dentro de poco empezaré a grabar vídeos de mi ordenador de Steam ¿vale? de un juego llamado Company of Heroes y de otro llamado Dawn of War los dos los cuales me gustan mucho así que vamos a seguir con este maravilloso juego Lo voy a poner ya en velocidad normal ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Todos en posiciones! ¡Lancen jabalinas! ¡Aú! ¡No hombre! ¡No! El general enemigo pone pies en polvorosa Esa no es manera de comportarse para un líder y menos en una batalla ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Que si no me la liáis! ¡Nos están atacando! ¡No os mováis! Alguien lo ha movIDo ¡Es que vemos!' Es que me ve션 ¡Pero hay que correr! Esto es un bug del juego Espero que no os importe ¿vale? Pero es que en el juego a veces está así ¿vale? y las tropas se volvieron ¡Uy! ¡Hadadlo! ¡Asteros! ¡Destruidlo! ¡Aprisa! ¡Asteros! ¡Matadlo! ¡Rápido! Guardia personal de... ¡Por la izquierda! ¡Asteros! ¡Deteneos! ¡Asteros! ¡Asteros! ¡Alto! ¡Líneas! ¡Parchar! ¡A paso dijeros! ¿Llopo que me matan a los otros unidades? ¡Hay la leche! ¡Asteros! ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! ¡Asteros! ¡Al ataque! ¡Venga, moveos! ¡Araña, apuramos la cara! ¡Caballería perreja! ¡No! ¡Entiendo que es caballería norte! ¡Pero hermano! ¡Este vuelvo! ¡Esto es flipa! ¡Guardia personal de general! ¡Al ataque! ¡Carga y no te estrelles! ¡Carga y no te estrelles! ¡Estrelles volvo! ¡Lol! ¡Te voy a meter una parte! ¡Te voy a dejar... Los dioses han infundido el miedo en el general enemigo! ¡Alabados sean los dioses! ¡Hemos matado al general enemigo! ¡Y el miedo se apodera del corazón de sus hombres! ¡Pero hermano! ¡Aquí personal de general! ¡Al ataque! ¡Venga, moveos! ¡Alabados sean los dioses! ¡Los enemigos están asustadísimos y corren como conejos! ¡Asteros! ¡A las colinas! Unidades, venga, venga! Unidades, avanzada, venga, venga, venga... jabalina jabalina me he equivocado a la primera jabalina ratata 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 ratat второй Última carga Carguen Carguen Caballería personal de general Volvemos a la carrera A la carga Que habrá pasado Hasta ahí 15 Roma exige la victoria a sus generales Y hoy hemos vencido claramente Victoria Esta tierra es de Roma Bueno, pues aquí se acaba el vídeo de hoy Bueno, en la segunda parte La primera parte Segundo episodio Bueno, por así decirlo La parte 1 Dos dedos, ¿vale? Bueno, por así decirlo, ¿vale? Es que no os he explicado Bueno Adiós a todos mis queridos reptilianos Os veré mañana